Como has podido ver en esta saga, los gamers tenemos una severa adicción a los mods, pidiendo a gritos a los modders que no los inyecten directo en las venas. Sin embargo, algunos se atreven a cruzar el límite, sufriendo tremendas sobredosis de locura con sus rancias propuestas. Por ello, te doy la bienvenida a esta cuarta parte del top 9, los mods más locos en los videojuegos. Sin más rodeos, comencemos. Los mods otakus de lead for dead 2 son un vasto compilado de alteraciones, las cuales reemplazan múltiples texturas del juego, por otras más, niponas. Entre estos, destacan la invasión loli, la cual reemplaza a las hordas zombies por oleadas de waifus cachondas. O el de armas jariosas, que provocará que tus armas se retuerzan de placer, cuando les jalas el gatillo. Y no podía faltar el traumático pero clásico mod furro. En este compilado hay de todo, incluso trapitos, y todo lo que lleve al éxtasis hasta a los más perversos de los otakus. El mod menú de Among Us, es un script hecho por el mismo diablo, permitiéndote hacer horribles fechorías. Con este, puedes cambiar a impostor a media partida, filetearlos a todos sin tiempo de espera, e incluso, atravesar las paredes como si nada. Además, te haces inmune a la expulsión, revives a los muertos, y puedes cambiar los sombreros y colores para crear confusión. Votos mortales, teletransportación, invisibilidad, este mod tiene todo lo que necesitas para arruinarle la experiencia a otros, solo para satisfacer tu necesidad de victoria. Sin duda, desquiciante. Minecraft no podía faltar en la lista, y en esta ocasión, figura con sus mods de enemigos deformes. Con estos, puedes convertir a tu juego en un objeto de pesadillas, dejándolo repleto de amorfas criaturas más feas que tu suegra. Entre estos destacan, la pija asesina, el némesis araña con ametrallador incluida, y como no, tu culo, digo, Cthulhu. Estos mods, son muy curiosos, pero algunos, parecen extraídos de las cabezas más chisqueadas del psiquiátrico. El Mario Battle Royale, es un hack del clásico Super Mario, en el cual múltiples jugadores, deben partirse la madre entre ellos, para llegar primero al final. Este, rescata las mecánicas del juego original, permitiendo a decenas de usuarios competir de forma simultánea. Lo mejor, es que los ladrillos, los caparazones, e incluso la estrella, pueden ser usados para eliminar a otros, requiriendo de tus más brillantes estrategias. Este juego fue una excelente idea, lo suficiente como para que Nintendo demandara a los creadores para crear su propia versión, aunque esta no es tan buena. El mod de animaciones faciales inmersivas de fallout 4, es uno de esos proyectos que te hacen preguntarte, ¿por qué? ¿por qué carajos alguien haría esto? En este, los gestos faciales de los personajes, se vuelven un poco más… expresivos. Así, las interacciones entre NPCs, es llevada a otro nivel, aunque no estoy hablando en el buen sentido. Y es en serio, esto no podría ponerse más rancio. Este mod, logrará desinflarte a carcajadas, con todos sus memorables gestos, los cuales parecieran extraídos de lo más profundo de Chernobyl. El mod face swap, para los remakes de resident evil 2 y 3, permite al jugador cambiar los rostros entre los personajes, lo cual al principio, parece una buena idea, pero créeme, no tardarás en arrepentirte. Con este, pueden aparecer toda clase de adefesios, yendo desde lo gracioso, hasta lo incómodo. Y si no tienes cuidado, puedes provocar comportamientos erráticos, que te harán toparte con caras dignas de un top de droz. Este mod, es todo una joyita de lo insano, digna de aquellos a quienes no les importa romperle la madre a sus videojuegos. El chat control de Super Mario 64, es un hack mediante el cual puede adaptarse la mítica entrega, para controlar a Mario, mediante comandos escritos en un chat público. Así, los streamers pueden sentarse tranquilamente, a ver como algunos tratan de pasar el nivel, mientras otros, spamean comandos equivocados para chingarse al pobre bigotón. Así, una tarea tan simple como atravesar una puerta, se vuelve un dolor de huevos, dado que nunca faltan los puñetas que quieren ver al mundo arder. Sin duda, este hack es una gran idea, pero no deja de ser una alteración muy locochona. El nude mod, mejor conocido como el mod en pelotas, de Tekken 7, es la típica modificación que provoca que los personajes peleen como dios los trajo al mundo. Con este, todos los skins de ropa son eliminados, quedando solo los cueros, lo cual llevará al éxtasis a más de uno. Hay que resaltar que las físicas son bastante buenas, demostrando un detalle tremendo del perverso que lo diseñó. Pero yo no creo que deberíamos alarmarnos, quizás si pelean más cómodas. Oh si, este mod está más puerco que loco, pero igual lo puse, porque me hacía falta algo de clickbait para atraer visitas. El mod de Sofilia de Skyrim, es esa alteración del juego que jamás debió existir, pero que algunos sanganos dementes, con buenas habilidades de diseño, lograron concebir. Este, como su nombre lo dice, le da capacidad al jugador de revolcarse con cualquier animal con que se cruce, dándose tremendo festín grotesco. Pero agárrate de tu prima, porque a quien lo creó, no le bastó garchar con animales comunes, sino que puedes hacer el delicioso hasta con los bichos más rancios. Este mod es algo que es preferible no haber conocido, ya que provoca la pérdida de fe en la humanidad. Antes de continuar con el video, quiero agradecer a los donadores del canal. Gracias a su apoyo, puedo dedicar más tiempo y esfuerzo a crear más y mejor contenido. Mil gracias. Si bien, es sabido que muchos hackean el juego Counter Strike Global Offensive, la realidad es que muy, pero muy pocos, lo hacen mientras concursan en un torneo oficial. Este fue el caso del gamer profesional Forsaken, quien fue descubierto usando un software de asistencia de apuntado, mientras jugaba junto a su equipo. Si bien, en cuanto fue descubierto, trató de eliminar rápidamente los archivos, no pudo evitar que fueran recuperados, sentenciando a su equipo la descalificación. Resulta obvio que este es uno de los hackeos más locos en los videojuegos. Como has podido ver, la creatividad de los modders no conoce límites, llegando a concluir con todo tipo de insanas propuestas con cuales mantener vivos sus juegos favoritos. Te agradezco por ver mi video, da like si te gustó y no olvides activar la campanita para que sepas cuando subo material. Sígueme en mis redes sociales para poder estar en contacto y no olvides comentar que otros mods locos de los videojuegos conoces. Sin más, se despide de ustedes, Saims, la vemos.